Gracias queridos, el señor Torreño nos va a ganar un aplauso para él. Gracias queridos, el señor Torreño nos va a ganar un aplauso para él. Gracias queridos, el señor Torreño nos va a ganar un aplauso para él. Gracias queridos, el señor Torreño nos va a ganar un aplauso para él. Gracias queridos, el señor Torreño nos va a ganar un aplauso para él.